Música Colaboradores de Grupo Epasa ya llegaron aquí a la estación 5 de mayo para iniciar el recorrido del metro de Panamá para conocer un poco sobre este método de transporte, venga Música Música Los colaboradores de Grupo Epasa estamos a pocos segundos de hacer el recorrido en el metro de Panamá Quédense con nosotros para conocer más Una vez se entra a la infraestructura del metro de Panamá, los guías del metro nos dan algunas indicaciones Por ejemplo, no se puede pisar esta línea amarilla, así que estamos todos los colaboradores de Grupo Epasa esperando nuestro tren para abordar e iniciar el recorrido Bueno, en verdad déjame decirte que me ha sorprendido bastante, o sea, solo la infraestructura del lugar como se ven los vagones, o sea, se ve divino el metro y de verdad puedo decir que nos podemos sentir orgullosos del metro de Panamá Bueno, en realidad tengo muchas expectativas Estoy esperando a ver cuando llega el tren En realidad creo que tengo un poquito de calor No me ha asombrado mucho lo de la construcción Allí en Galicia tenemos otras cosas, diferentes, todo lo demás Música 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 Bueno, es una experiencia inolvidable Nunca pensamos que íbamos a tener un transporte tan importante en nuestro país El recorrido del metro ya culminó y vamos a ver qué le pareció a nuestros colaboradores de Grupo Epasa este recorrido Bueno, realmente me parece un metro muy moderno Muy bonito por dentro, con muy buenos acabados Realmente excelente, una gran experiencia Y lo bueno es que vamos a gozar de este nuevo espacio de la ciudad Y que la gente lo cuide, eso es lo importante Música 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 Música